Correte, vale Me parece que practica No te metas en la pantalla No te metas en la pantalla No lo sueltes No te metas adentro Eeeh 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 venen con muchísimos Si te voy a hablar, si no te despegás, cuando te despegás vas a saltar. Mantenelo oprimido vale. Guarda que la bola lenta es el peruja, ojo y la bola lenta. Eres la bola. ¿Cuál es el otro día? ¿Cuál es el otro día? ¿Cuál es el otro día? ¡Eeeeh! ¿Cuál es el otro día? La tiene que ir a la tira de la cabeza. A cual yo me envíame. ¿Tú te permitís jugar? Si. ¡Ah! Déjenme. Si, podemos sacar un poco de aire. Subiré, subí a 24. Subí a 24. ¿Tenés lío? Si, yo también. A la mierda. Con toda la posición y todo. ¿Es difícil? Si. Espera, vale. No. ¿Qué? Eh, vale. ¿A mí? ¿No? ¿Ya está? Dale, dale. Dale, dale. Le metí la mano. No, no. Calcule. ¿Qué fue? Es el pila. ¿Y ahora? No, pabria. ¿Con qué? Pabria, pabria, pabria. Ay. Pero es que no pago. No, ahí está. Bueno, bueno, bueno. Pilea, pelea. Sí. No, no. No, no. A ver si la buena en el... No. Los vecinos... Te van a ir a putear o... Hay vecinos abajo. Te van a ir a putear. Vale, vale. ¿Qué tenías? ¿Sí? Sí, yo también. No, me dejé buscarlo. No, no, no. ¿Y cómo? ¿Otra vez no? ¿Otra vez no? Dale Listo, ya Suerte, principiantes A ver, ¿qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar? Bien, vale, bien Tienes que mirar